bienvenidos sean a la quinta entrevista que vale nos encontramos acá en el santiago en alguna parte santiago no vamos a decirlo pero es cierto gracias gracias sí que hay departamento hermano aquí nos encontramos con el hombre que hasta hace poco era el campeón máximo de absoluto de acción sin límite es miembro de super duper team creo que dije bien si es miembro de origen también me dieron mal la pomada como te presento el que hemos visto con tantos nombres Diego Caco Diego o Garate siempre me han nombrado por mi apellido simplemente Garate el artista anteriormente conocido primero que todo gracias por aceptar la entrevista más que agradecido gracias a ustedes por ofrecerme la entrevista es que entretenido porque esta es como la primera entrevista relativamente no de amenazar a quien me van a preguntar antes pero esta es como la primera entrevista seria estoy como una chera estoy en mi apartamento luego va a llegar una cama coche tu mano que esta llamando a mi amado continuamos son cosas que pasan que pueden pasar esta bien amigo esta como improvisada asi como espontanea ya partimos con la pregunta mas básica de todas pues comienzo eh bueno la primera fase de la lucha libre cuando empezo a gustar la lucha libre o cuando empece a a cuando entras derechamente al mundillo al mundillo ya entré al mundillo de la sección sin límite en octubre del 2010 si mal no recuerdo ahí tuve una triple amenaza fue contra Gustavecce y Matías Bécquer Jorge Salazar entonces nos pegamos nos sacamos la grieta fue bien entretenido fue como un choco para 110 personas bueno 100 personas chiquitito pero bueno cuando empece a meter como la primera es que eso si me subí como un ring jurandose a la lucha libre con esa base de zona de combate que nunca funcionó fue un backyard muy mal organizado explica que zona de combate Concepción porque acá en Santiago había una agrupación claro claro Concepción donde hicimos un evento en el gimnasio Dijeder con el monólogo de Felipe Abillo bueno ese mismo es que me hace un asustar al gabián bueno fue un evento muy malo cobramos tres lucas más de lo que valía la entrada y cobramos tres lucas fue pésimo había una robo dance bueno que huevas malas sin embargo de ahí como quedamos con el bichito que ya logramos una hueva mala pero se pueden lograr cosas más y ahí llegó Jorge él puso plata juntamos caletas de fierro que si tú lo veis desarmados era pura hueva y si lo uní ahí bueno era un ring que desafiaba las leyes de la física porque siempre se la pasaba roto pero mantenía el evento era bando de las chuchas pero ahí empezamos en el 2010 en adelante de ahí casi toda tu carrera ha sido en acción sin límite en Concepción no contando la vatición acá en Santiago claro que como yo soy hecho nacido y criaba allá era más cómodo eso sí que nunca estuve negado a viajar por luchar a bici lo que me gusta del tema del mundillo la lucha libre es netamente que tú puedes conocer gente te cagué de la risa con las anécdotas etcétera aprendí mucho sobre cómo moverte en el ring cómo defenderte en el ring y etcétera ¿cuántos campeonatos en tu carrera has tenido? oh chuta eh... campeón en equipo de NSF de Talca, campeón en equipo de Concepción, campeón de Máximo Concepción dos veces de Acción Sin Límite y eso no, en realidad he tenido un juego poco de puta que he tenido pocos títulos ¿y desvío yo nunca? no, nunca lo he tenido, no sé el tiempo lo he vuelo aún he gané la reacción en cadena, gané la copa fin del mundo pero se la gana el Rana, esa copa fin del mundo fue buena salud, fue entretenida, casi me parto la mano pero sí, eso ha sido como mi trayectoria de título ok, triste de todo, Acción Sin Límite que es tu casa técnicamente más allá de que ahora viva en Santiago ha marcado un antes y un después para ti claro ¿qué se puede hablar de esa compasión? ¿qué es para ti Acción Sin Límite? una familia, son buenos amigos yo creo que gracias a Acción Sin Límite yo aprendí como lo que yo creo que es como la relación más sana posible de las personas que nos presentamos en este mundillo de lucha libre, que es la confianza mediante el bullying, ¿cachai? es bien ridículo, suena bien feo voy a hacer bullying no, pero fuera obvio si tú lo realices súper seriamente yo pongo mi bienestar, ¿cachai? en manos de otra persona y para que eso funcione yo tengo que saber cuánto puedo confiar en esa persona y es por eso el mejor ejemplo que te voy a dar en Concepción es el bullying que le hacemos a Milo porque Milo ha entretenido molestarlo y no se sabe defender así que lo molestamos pero yo estoy seguro que el primer problema que tenga todos vamos a ser los primeros en darle apoyo y vamos a estar ahí y es una relación bien sana que yo veo entre entre todos los que hacemos lucha libre es la... no es dependencia pero sí esa seguridad que tú puedes contar con el otro yo estoy seguro que si tengo problemas legales por ejemplo, dando el ejemplo bien loco yo puedo contar con la ayuda del árbitro de Xtreme Lucha Libre el Eduardo yo lo considero uno de mis mejores no, no sé si es mi mejor amigo pero muy buen amigo yo sé que puedo contar con él ojalá él sepa que pueda contar conmigo y yo sé que si tengo algún drama o alguna... si quiero algún consejo los quienes van a ser bien honestos conmigo son los cabros de Xtreme Lucha Libre porque, bueno, conmigo ha sido tan abierto en el sentido de que me han importado tanto en aprender de todos los luchas libres como también en temas personales y esas cuestiones suman carietas en Conce... dando ejemplos de acá de Santiago en Conce yo veo lo mismo con los cabros con los cabros Alcornero... siempre voy a tener una muy buena conversación con Tomás Monsalve con Tyler con Claudio Pacheco compartimos lo que se llama el alcoholismo puro y las tallas de mal gusto ¿cachai? yo sé que cualquier cosa que yo necesite de él él sin problema va a decir mira que me va a decir la verdad siempre ¿cachai? y eso es lo que yo encuentro yo lo que me ha enseñado lo que me ha aportado Action City Limit en general ¿Dentro de tu carrera? ¿Cuál ha sido tu lucha favorita? Mi lucha favorita chucha ¿De la última? Con Ariel Con Ariel la pasé muy bien la última lucha con Ariel fue muy muy entretenida eh... quisimos presentar a mi cara que digan que la lucha libre es falsa porque para mí es una verdad hasta cierto punto de vista es una verdad la competencia deportiva porque tú tratas de entretener mediante lo que tú puedes lograr con tu cuerpo ¿cachai? y con Ariel creo que creo por lo menos que es una muy buena historia eh... de la historia de la historia de la historia de Action City Limit hay varias luchas creo que la primera lucha buena que yo puedo presentar a cualquier lugar y todos me van a decir que es bonita en una tribu de ganas que tuve con Valentín Bello Valentín Bravo ahora Matías Reger Jorge Salazar y en un supremacía no recuerdo cuál fue creo que fue supremacía 3 o 4 donde... mejor lucha del año mejor lucha del año para mí es vergüenza y alguna lucha que tú consideras que es la peor la peor ufff tiene que haber alguna varias 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 tanto por mi parte yo tengo una lucha muy mala en extreme contra límite y es porque puta... no coordinamos yo no culpo para nada el límite de lo que pasó en nada de esta esposa la lucha fue muy mala sin embargo fue falta de preparación estaba desconcentrado en el tiempo etcétera eso es una lucha muy mala y media lata porque yo creo que le debo al límite un buen encuentro estoy seguro que haríamos una... estoy seguro que no robaríamos el show cago en la razón la lucha libre siempre te va a decir que ay que hueonados se pegan de mentira eso es mentira porque eso es típico opinión de una... va a ser súper febre típico opinión de guatona culiada que no sabe lo que está haciendo que no está hablando por el mero hecho de que no entiende lo que es como esa lo mismo que se habla actualmente la sororidad es lo mismo que entre los luchadores yo confío plenamente contra quienes luchan he tenido mi mala experiencia como he tenido mi buena experiencia pero yo estoy seguro que si si un día nos junto a tomar unas charlas con el engranaje ¿cachai? yo puedo conversar tranquilamente con él echar la talla conversar buena onda porque es como ese nexo como ese plus en... teoría de administración se llama como capital social ¿cachai? y eso que te encuentro es súper bonita ¿cachai? yo puedo juntarme incluso con casi cualquier a ver TLC y va a pasar la zorra ¿cachai? citaste una de las mejores luchas con Ariel Len y ahí nos trasladamos directamente a tu paso por el campeonato nacional de lucha ¿qué opinión tienes acerca de ese paso? entonces Puda me cargaba a ser el personaje de Caco Garate me cargaba porque... Jorge... Jorge... quiere hacer... quiere entregar el mejor producto posible de lucha libre y tristemente se equivoca... cuando se equivoca no le gusta admitir su error el personaje de Caco Garate que era como zorronado que tenía que estar así que entregar con MOTHERFUCKING ANIMOS esa cuestión era el 3D pero a mi no me... yo no me siento zorron de ninguna manera ¿cachai? él me empieza a decir zorron porque yo modulo cuando hablo y porque tengo los ojos verdes y hablo alemán ¿cachai? y me dijo ay bueno, zorron es cuivo que tan raro se tenía que ser tu día como pensar que eso es ser zorron ¿cachai? por eso a mi... la primera a mi gustó mucho el camarín de CNL porque los cabros eran muy buena onda los que estaban tras cortinas también todo un 7 eh... el Camilo el Mario puta los ratas que no me acuerdo los nombres de todos pero los que armaban el ring todos fueron súper buena onda el Javier Jara cuando lo conocí para el tour de Concepción también se nota que él tiene como... él entiende lo que es el negocio ¿cachai? eh... el único drama que tengo con mi estadia en CNL fue el personaje que nunca lo puede lograr no sé si uno no lo puede lograr entender bien o aplicar bien pero yo no me sentía súper ajeno a veces yo no soy zorrono todo báltica vamos a su solidad la báltica es buena nunca le ha hecho daño a nadie engranajes de mensajes para ti la báltica es mejor que la escudo jajajaja eh... así con lo que acabas de decir no es... tú no te ves como volviendo a CNL? yo estoy advertido a cualquier invitación posible yo creo que lo antes de tener la lucha libre es la capacidad de poder competir contra alguien que pueda dar un buen... con quien podáis dar un buen show la gracia es como... ser lo suficientemente bueno para poder presentarte con cualquiera y que cuando todas las personas cuando te vayan te vayan de verdad yo nunca voy a poder convencer a la gente de que lo que hago que es lucha libre es real pero sí puedo convencer a la gente que yo sí soy real ¿cachai? y eso es cuando tú lo puedes lograr con cualquier oponente que tú tengas desde el chino y chileno que nació en Concepción hasta... XL, engranajes que son como los main events actualmente cuando tú puedas poder hacer una muy buena pega con cualquiera de esas personas eso es lo que vale la pena para mí y por eso uno no debería nunca negarse a trabajar en ninguna empresa ¿cachai? o sea igual tú tienes que ahí jerarquizar porque vale la pena o no vale la pena ¿para ti la actualidad de la lucha libre chilena? por serio ¿buena? ¿buena? ¿tiene que mejorar? ¿todavía tiene alguna apariencia? yo creo que cualquier luchador chino no, no de los luchadores con los que he compartido últimamente yo creo que la gran mayoría puede estar sin ningún problema alguno en cualquier parte del mundo luchando Alex Hero se va dando una lucha muy buena con Alex Cuevas que era ese cabre de Singapur aprovechando ¿qué cabre más buena onda? muy entretenido eh yo creo cagado a la risa que Owen el hijo prodigio el Owen bueno, Owen es un luchador que podría estar a cualquier lado no sería ningún problema el único lo único que yo creo que él nos detiene es la habilidad con el micrófono tal vez puede ser un problema mío o puede ser un problema generalizado pero es como lo que yo veo que es un gran drama ¿cachai? Jeff Hardy por ejemplo dando un ejemplo al que cargan las promociones bueno pero entretiene a 10.000 personas ¿cachai? eso yo creo que le falta a Chile y eso justamente puede ser por temas de falta de exposición como falta de años luchando ahí son varias variables pero yo creo que ese es como el foco que uno debería tratar más tratar de hacer más televisar el producto ¿cómo fue tu llegada a Legión? me llamó Braulio o sea, no miento yo estuve en Catch en esa empresa estuve en los 2 eventos no, fueron 3 eventos no recuerdo estuve en los eventos y Braulio estuve en uno me dijo que le gustó mucho mi pega que aun cuando el público era muy bajo hacía que la gente se olvidara que había poca gente y como que entretenía más rápido y quería verme en Legión así que empezó a probar me probó en un torneo TAG con Bastian Yarek que es de Fenix creo que luchamos juntos no funcionó la lucha pero dimos a ver y después luché contra Atenista creo que se vi en la pega ahí creo que me fue relativamente bien y hace poco estuve en la triple de ganasas con Vector y Sopran Vitaille claro chicos que son buenos no son malos son buenos pero creo que les falta si les falta calle les falta trayecto pero yo creo que van hacia arriba por lo menos con los que yo he participado y Legión es buen grupo si son caros que no son aun por lo menos veo como esa viene bien intención general ¿tu vuelta a Xtreme? ¿Xtreme? quiero estar en Xtreme siempre Xtreme para mí es un producto que tiene cierto nivel de identidad no se sienten merece de los demás productos pero es como que tiene una identidad original que es muy complicada de replicar ¿cachai? ejemplos tan yurdos tan huevones como el personaje chino tuerto ahora mismo es oro ¿cachai? porque bueno es entender el mercado inventar algo para el mercado y que funcione ¿cachai? yo creo eso yo creo eso yo siempre quería estar en Xtreme tanto por el cariño y el respeto que le tengo a la gran mayoría de los cabrón que están ahí de los tatas por ejemplo como Niño Atlayas Twiggy Harold Boris y los cabrón de Xtreme que bueno los mejores cabrónes que yo he estado en mi vida tienen una cantidad de buena onda que tú te llegas a sorprender claro en Real Red no sacamos la concha a la lona pero en el grupo es de lo mejor yo estoy seguro por ejemplo lo mismo que te decía con la acción sin límite yo estoy seguro no sé qué tal se por esto pero yo creo por lo menos que si yo llegase a necesitar una ayuda de Twiggy ¿lo llamo? y tengo que decir puta tal vez no puedo estar ahí pero cualquier cosa avísame ¿cachai? esa cuestión para mí vale mucho más que luchar para 500 personas ¿hay alguna luchadora con el que has querido luchar pero no se ha dado la posibilidad? ¿uno contra uno? ¿uno contra uno? varios no con gancholo no lo he luchado uno contra uno no un chulo uno el XL luché contra él bajo el personaje Kako Karate y él era el monstruo también me gustaría contra él Billy Robert Billy Robert pero es genial Taylor Ward son varios en realidad son muchos son muchos Taylor Ward para mí yo siempre he criticado que que como que tal como que creo que Taylor Ward podría dar como mil veces lo que él da pero cada vez que lo veo presentarse me cierra los sitios me deja callado como creo que podría dar mucho más pero como que cada vez que lo veo me sorprende o sea como que cada vez su opinión se va retractando también me gustaría encontrar me he encontrado con él en el ring pero 4 años 7 años ¿quién más de los actuales? me gustaría luchar mucho contra Gerard de Xtreme también 1 a 1 contra 1 contra Comenillo contra cualquiera en realidad son varios son muchos nombres los que es devoreador me encantaría contra la de Borges de Concepción nunca he luchado contra 1 a 1 contra 1 me encantaría otra lucha contra Tomás Monsalve ¿cachai? son yo creo que eso deberían dar muy buenas pegas citarte a varios luchadores de Acción Sin Límites en el último evento sorpresivamente Kraken se unió a la triple amenaza por el campeonato absoluto por el maletín por el maletín por el maletín y lo perdiste perdiste esta es la segunda vez que yo pierdo el título pesado o máximo o absoluto de Acción Sin Límites ante Kraken sin que él me cubra ¿tú crees que yo estoy contento por eso? y ojo aquí tú te das cuenta en el con oye aquí tú te das cuenta de una de una línea de una constante primero primero yo pierdo el título porque Kraken laza un bombazo modificado a Valentín Bravo Valentín Bello en la época y ahora le gana después de una lanza y una garra a Chuck Falcon ¿qué te hace pensar a ti del producto de SNL? he perdido dos veces mi título porque personas de SNL no son suficientemente fuertes para poder mantenerse ¿qué te hace pensar? ¿tienes algún mensaje para Kraken? porque supongo que tú vas por la revancha yo quiero la revancha con Kraken porque es lo que me merezco porque es lo que me merezco pero sin embargo yo estoy más molesto con Chuck Falcon porque está bien la tribu de la menaza está bien yo no tengo problema en defender un título contra cualquier persona contra cualquiera no, vamos a ir la paso bien luchando no me voy a quejar sin embargo que te ataquen por la espalda para mí eres de cobarde yo lo he hecho y no estoy orgulloso pero ese ataque que me hizo después de la posición del super duper en el evento anterior a la última acción similar penúltima no lo acepto no lo acepto para mí las peleas las peleas las luchas deberían ser a rendición o no quedo es imposible que no se sepa el ganador después de eso y no me ha agradado mucho por eso yo tengo un problema ahora con Chuck Falcon más que con Kraken Kraken me quitó el título porque Chuck Falcon fue débil te vas a comenzar la primera vez que tienes problemas con Chuck Falcon las mejores amistades son las mejores rivalidades claro recuerdo parte del super duper team en origen en origen me vendieron mal la pomada a mí me dijeron que era origen porque pensé que íbamos volver a lo básico a lo que es real a lo que es real a lo que yo considero que es real que tal vez un poco no sé si es strong style es lo que de la mejor forma voy a explicarlo pero sí es una idea más deportiva y al final en realidad origen no fue nada más que Eddie y Donovan chopándole el cuerpo a Jason Matos y eso me dio mucha lata después por eso yo me elegí de origen ¿Técnicamente el tiempo dio la razón? Eddie y Donovan técnicamente en la mente de origen? Eddie y Donovan en la mente de muchas cosas y lo bueno es la persona inteligente que puedo conocer en el mundo de la lucha libre porque sabe cómo enfatizar las cosas que él quiere sin embargo a mí no me jugó bien y eso es ah y obviamente si tengo un problema con Chuck Falcon creo que me voy a llegar encima de Eddie y Donovan no tengo miedo en eso llevo conociendo a Eddie por más de 8 años lo conozco a Eddie de Antracción Sin Límites tenemos una amistad él sabe mis debilidades como piensas las de él así que va a ser complicado ¿Te gustaría volver a luchar con Eddie pero no en Acción Sin Límites? en cualquier otro lado ningún problema yo creo que con Ariel podemos entregar un espectáculo mucho mejor que varios lugares ¿Cuál es tu opinión de él? ¿De él? una estrella él es más inteligente es lo que la gente puede pensar todos se quedan con la idea de qué pena tu vida y me la gastaste la guía lucha nulosa todos se quedan con esa idea y piénsalo entrenó yo tuve la primera clase de Ariel Levy de lucha libre en clase fue con Bundy conmigo y ahí tú te das cuenta que claro hay detalles que tú puedes criticar o puedes decir como eh sin embargo uno ve algo en los ojos de la gente cuando de verdad es tan interesado en que la cosa funcione como que ya no es un huevo ¿tú te acuerdas de la con de Nanjari Nanjari? Sí seco ¿cierto? era como el ricochet chile saltaba, volaba hacia el agua que él quería ¿dónde está ahora? en la punta no es muy bien tal weá bla 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 no sé pero se preocupa del físico entrena para ser el mejor campeón uno para de vivir lucha libre y esa cuestión para mí vale mucho más que cualquier otra cosa ojalá sin desmerecer a Nanjari a Nanjari a Nanjari a Nanjari le tengo respeto porque bueno era bien bueno cuando luchaba pero puta ¿quién es Nanjari a Nanjari a Nanjari la con era buena idea la con era muy buena idea la con era muy buena idea yo creo que el gran problema de la con fue la lucha supongo yo estuve en el primer evento de la con en una lucha tal con Boris contra Adamantium y a mí yo recuerdo que Romeo Cristor Chávez me llamó diciendo que oye queremos hacer esta nueva agrupación como bien deportivo que sea lo más realista posible y uaaah otra cuestión fui por allá y después descubrí que Adamantium no había recibido el mismo memorándum así que puta creo que fue un poquito bruto con ello y después me agarraron no sé si una mala pero sí como un rechazo de que yo era quiero cuidarlo con él quiero cuidar al otro que no tenía respeto por los demás cuando nunca ha sido así yo solamente soy bruto el hombre más fuerte del golpe en Concepción la hora de comprar el golpe más duro en Concepción y eso es netamente publicidad de ser sacerdotalista y eso es netamente publicidad de ser sacerdotalista sin embargo no obstante a eso yo creo que tienen que aprender mucho y no lo están haciendo por soberbia de algunas personas que están a cargo de eso no te voy a decir los nombres ese ha venido el Wilson y el Rana tienen un problema de soberbia muy grande ellos no aceptan crítica negativa tú le tratas de decir a veces es que podrías tener cuidado y ahora tú no puedes vivir de esa manera tú no puedes enseñar lucha libre no no tú no puedes enseñar algo bajo esa lógica porque restas lo que es la crítica y la crítica de la mejor manera ojalá te sirva a crecer a mí me gustaría honestamente siendo súper honesto a mí me gustaría mucho el hecho de compartir con los niños que están en son caros chicos con los niños de lucha factory porque yo creo que ellos se tienen ganas de verdad tienen ganas a ellos les gusta la lucha libre y eso es súper bueno ¿por qué haces lucha libre si no te gusta? ¿por qué te sacas la crista si no vale la pena? ¿cachai? y ellos yo veo que si tienen ganas de que funcione o por lo menos de dar un espectáculo y lo cual es bacán el Alex Hara es el vegano yo lo encuentro que ya buena lógica actualmente está siendo un personaje que es como Boris Müller pero de fonasa y yo creo que si tú le das una muy buena dirección puedes lograr muchas cosas de él sin embargo se queda la lógica de que ay nosotros luchamos porque somos bacanes soy grande soy fuerte ahhh ¿cuántas buenas han durado así? vale yo sé que soy lapidario con mis opiniones sin embargo es que yo lo veo de esta manera ¿qué es lo más importante de la lucha libre? ¿está dispuesto a pensar eso? ¿entretener? no es llenar asientos y para llenar asientos que tienes que lograr que el show sea bueno y si en el show lo único que importa tú como luchador o como juguente que se presenta es netamente verme tú tú solamente verte bien tú lograr las cosas ¿cachai? ya claro tú te vas a dar bien para hacerte los momentos que tú querís pero ¿dónde quedó el show? las sillas se van a seguir llenando la experiencia me dice que no ¿cachai? por eso yo creo que son los mismos problemas que ocurrieron mira y es dato histórico son los mismos problemas que ocurrieron en la primera guerra mundial cuando los vuelven escapan no quisieron escuchar los otros vuelven ocurren varias empresas ya llegando casi al final de la entrevista no, tampoco ya no lo puedes decir ¿cuáles son tus próximas fechas? mi próxima fecha el 12 de enero estoy para no sé si era el 12 en realidad es un sábado en enero estoy en Acción Sin Límite y yo no puedo decirle no a mi casa obviamente ojalá no tenga problemas para ir Acción Sin Límite después creo que el día siguiente tengo que estar en y chuches eso no lo debería decir bueno la primera que yo tenga entendido en enero tengo una fecha en Acción Sin Límites creo que es el 12 y después tengo una lucha tengo un evento acá en Santiago que me tienen que confirmar la fecha que ahí yo te mentiría pero me tienen que confirmar no quiero dar el nombre de la empresa por no quiero empezar a spoilear y después no se cumpla ahí cago yo ya todas las cámaras presentes te doy la libertad para mandar un mensaje a fanáticos, detractores me encanta hacer esos mensajes o dilo que se te venga está más sencillo más rápido que se venga a la mente sí ahí está no se me ocurre es como cuando yo le cuento cuando estoy carreteando y me dicen así oye y tú que te gusta hacer yo hablo alemán dando un ejemplo ay dime algo es complicado da un mensaje para la gente a tus detractores detractores mmm bueno es que apoya mmm es buena onda tiramos una conversa bueno créanme que la entrevista está bien entrete voy en la tercera chile sigamos weando cabrón es imposible es imposible que solamente quieras saber de mí estas pocas preguntas es imposible a ver ya pregúntale a lo que queráis pregúntame 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 a lo que queráis a que te dedicas soy asistente contable en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno ahí tenéis preguntas para caer y la lucha libre la lucha libre sabés porque es real porque las personas son de verdad púen pregúntas púen a ver perdí mi virginia a los 16 años yo creo que una de las cosas que más le falta a la lucha libre chilena es como esa apertura yo veo que hay luchado como un producto en el sentido que tú eres un producto y ofreces ciertas cosas para que la gente siga vitoriándote tu lógica, tu objetivo para luchar tu movimiento tú ofreces eso para que la gente diga este buen el pagano, este buen vale mimo cuidado hermano esas cuestiones yo las... esas cuestiones yo las... esas cuestiones yo encuentro que son las zorras esas cuestiones valen la pena por eso pregúntame lo que vos queráis por qué partido militar? Evópolis yo no lo considero facho en el partido de derecha no lo considero facho ¿tienes algún luchador que te encuentre que es el peor luchador? el peor luchador para ti para mi con los que yo me he presentado Biggol pues que no todos conozcan a Biggol Biggol es un luchador que yo conocí en Talca la primera vez cuando me presenté con él que... ser actividad física te cambia... hacía lo que él quería como que no, no desordenado no desordenado como que huella por todas partes sino como... no sé, yo creo que no le daba la serie que yo le pondría yo creo que en eso choqué mucho con él bueno y además de las tallas de que me cuenta Pedro Pablo también de Biggol que es para más reírse y otro que había sido complicado presentarme fue... ¿con quién no tuve film? a ver... ¿tú te acuerdas de un... había un hueón en cons... no, yo fui equipo de RANA me acuerdo con el Team Crossfit y era... entretenido el personaje pero igual a ver... concordar con él algunas cosas es algo muy complicado eh... otro hueón que... hay un hueón que encuentre la verdad malo hay un hueón que... de acción sin límites que parece... es... Enrique Lapeña lo encuentro muy malo tiene hueón blablá pero... ¿me entiendes? ¿es un hueón que encuentro malo? Enrique Lapeña a un recuerdo éramos los únicos pidiendo que saliera en la... en la batalla real jajaja ¿por qué? porque sabíamos que lo iban a matar jajaja jajaja ¿tú sabes qué? te cachas esa anécdota histórica entre Mohamed Ali y el... este... manager que era de... que era como... siempre se volvía el que hablaba así el que estaba haciendo las promociones el que puso con esas cosas ¿Don King? ¿Ah? ¿Don King? no, no es Don King es de la lucha libre el... era un hueón que está... creo que estaba con los White Sammons no me acuerdo el nombre Lu... Lu... no sé cuánto... Lu... capital Lu... 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 ese hueón el que aparece en el video de... 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 sí... 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 ese hueón... ¿cachai? que le dice... en una... yo no sé si es real... esta pámela... esta pámela contó Roberto... en Roberto Olivares... me dijo así... que... en una música de Madrid decía... bueno... la gente viene a querer ir a verme... pelear... porque... saben que voy a ganar... entonces que vayan a... paguen por ir a verte... perdón... bueno... sea un culiao tan pesado... o... tirando tus promos... ¿cachai? para que la gente te doy tanto... como para... que vaya a apoyar al otro... ¿cachai? eso... eso... eso fue... si tú tuvieras que elegir algo... y que nosotros podíamos entrevistarlo... ¿a qué te interesaría? ¿a qué te interesaría escuchar? sí... oh... son tantos... ¿de quién yo aspiraría? a él... es que yo creo que... si quería entrevistar una entrevista muy buena... yo haría como una entrevista grupal... o sea... opinión mía... ¿cachai? yo tiraría por ejemplo a él... a la 9X... oh... qué buena es más entretenido... a qué otro es más... el monasterio... no sé... de... de Conce... estoy nombrándonos... que conozco más... eh... aquí... bueno... Monsalves... estaría buena entrevista... esperamos nosotros el otro año... cuando viajimos a... a la nueva fecha de supremacía... a tener el tiempo para entrevistar acá... ojalá... ojalá... o es que no hay personas... que odie más la vida que... bueno... si es que nos viene a Santiago antes... ojalá... yo lo loco... estamos en mi departamento... yo lo loco... hacemos la misma cuestión acá... Monsalves y yo al lado... y... uuuh... pregúntenme de actualidad... con ese buen al lado... ya... y así como... no yo creo que... y yo no voy a decir... que sería entretenido... deberíamos hacerlo... que sería entretenido... ay... eh... a ver otro buen... que podrían entrevistar... y que se le hubiera entretenido... odia... vale... vale... yo quiero estar ahí... eh... ese es un spoiler... no se viene... ahí... se tienen que promocionar... lo máximo posible... se vienen las mejores entrevistas... weón... próximo... 2019... pura entrevista en pelota... weón... prepárense... nooo... la piscina... te imaginas ahí... a Da Silva... en la piscina... así como hablando... no yo creo que la lucha negra... es bacano... se basó... bueno... esos son... son igual treten... ¿cuál es tu opinión... acerca de los... medios de lucha negra? con... ¿todas sencillas? son necesarios... sin embargo... eh... se lo tomo muy a pecho... weón... se lo tomo muy muy a pecho... por ejemplo... la otra vez... después del evento extreme... eh... se me olvidó el nombre... extermino creo fue... eh... estábamos... después... como celebrando... las chicas hicieron... una nota... eh... ahora voy a dar el nombre... el otro... de Razzling Pod... y... hicieron una nota... de Lucha Factory... y estaba... jajaja... soy alcohólico... jajaja... tengo problemas personales... y... me puse a bollar... así como... típico weón... que lo único que quiere ver... es que el mundo arde... como... como... fomentando la mediocridad... y después... ah... es que no crees tú... en la libertad de expresión... y cosas así... como... onda de color... un culiao que hace entrevistas... por el Instagram... por favor... sienten merecer la pega... yo encuentro que es buena onda... es muy bueno que... suban los videos... que expandan la... lógica de la Lucha Ligre... la lógica... la... el mundillo de la Lucha Ligre... es muy bacán... esta entrevista... como... no sé si son chutos... pero por lo menos que uno puede ser honesto... hablar weá... pasarla bien... bueno... es lo más necesario... que necesita el mundillo... sin embargo... no se lo tomen a la pecha... sino que uno quiere weá... ¿cachai? ya... yo tengo opiniones sobre tales cosas... A, B, C, D... ¿cachai? pero es como... uy... ya... no me gusta tal cosa... weá... ¿cachai? no se pongan a llorar... no... no...